I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now But no se grabó bien, así que, morcilla, mal Vamos a ver si esta vez funciona Vamos a cogernos el marginado, porque por favor, o sea, observad este taparrabos, es sublime Y de regalo, la llave maestra, físico, vamos a hacerlo gordaco, ahí está Ah, por cierto, estoy jugando con el mando por si oís algún ruido como este Este es el mando, porque estoy, es imposible jugar en PC con las teclas, es una cosa Y a ver si funciona, vamos a hacerlo así Y ahora vamos a personalizarlo, y lo haremos negro tirando a rojo, ya veréis, aquí está Así, perfecto, vale, vamos a empezar Nos saltaremos lo que vienen siendo los créditos iniciales Porque tengo que ver si funciona, si funcionan los controles, porque a veces pues hacen un poco el tonto Cuando, cuando empiezas a ver, vale, perfecto, de momento funcionan Pues vamos a empezar con Dark Souls, espero que se graben bien los dos audios Tanto el audio de mi voz como el audio del juego Porque lo tengo silenciado Ah, porque, bueno, pues no, el otro día cuando lo grabé se oía demasiado fuerte el volumen del juego en mi grabación Y eso pues afectaba bastante la calidad del audio Ah, que más quería deciros Ah, bueno, que durante... he estado de prácticas, ahora sí estoy en la universidad, estoy de prácticas Por eso pues he dejado de subir vídeos bastante tiempo Pero bueno, siempre tengo un hueco para acabar jugando un rato, aunque sea poco Y voy a intentar hacer una serie de Dark Souls El juego, bueno, sí, controlo bastante, es sencillo Lo tengo en Play 3, el mismo, el Prepare to Die Edition Pero no me lo he llegado a petar nunca Así que me he cargado pues a Ornstein y Smaug Me he cargado a bastantes Pero el juego en sí es bastante complicado de petar Pero bueno, estamos en ello Vamos a ver qué tal se nos da Ahora aquí viene el primer gordaco de mierda, el demonio del refugio Que lo tenemos que esquivar porque con este arma no podemos hacer nada Ahí viene Vamos a irnos por aquí Y bueno, quería deciros eso Que durante estos días que he estado de prácticas sin subir vídeos Hemos llegado a la cifra de 200 suscriptores Y bueno, sí, sé que son dos años que llevo con el canal Pero ya sabéis la regularidad de mis vídeos Que es bastante mediocre, por así decirlo Subo vídeo cuando puedo y cuando tengo ganas Y es muy difícil que se junten las dos cosas Ahora pues sí que tengo más tiempo y tal Voy a empezar las prácticas en... Para los que no lo sepáis Estoy estudiando Magisterio, ¿vale? Pero estoy haciendo la doble circulación Que son dos carreras Es más chungo, es infantil y primaria Y he estado un mes en lo que viene siendo la guardería Y ahora me tocan dos meses en el colegio Así que habrá que ver qué tal se nos da De momento el primer mes he estado bastante bien Pero bueno, a ver si los dos meses que me aguardan son mejores Porque lo que viene siendo la guardería no es tampoco mi especialidad ¿Vale? ¿Qué más deciros? Pues eso que como especial de los 200 suscriptores He pensado que podía hacer algo para que me conozcáis un poco más Puedo hacer un 50 cosas sobre mí Perdonad la moto esta que está pasando Es que estoy jugando Bueno, espera que lo matamos Vale Estoy jugando en mi habitación Sentado en la cama Porque soy un poco perezoso Tengo la mesa al lado Pero estoy más cómodo así Y nada Pues eso que un 50 cosas sobre mí Sí que lo han hecho muchos youtubers ya Pero qué cojones Soy yo A mí no me representa ninguno de ellos Y voy a intentar pues que me conozcáis un poco más ¿Vale? Así que Vamos a ver si gusta la serie de Dark Souls Ahora estamos en el refugio Aquí es donde se empieza Naces como un hueco Que viene siendo esto que es como un no muerto Mierda, me he equivocado botón ¿Ves? Porque Debo conquistarme más Empiezas como hueco Cuando recibes humanidad Que es un objeto Puedes volverte Puedes anular el hueco Y volverte humano Por así decirlo Te sirve eso Pues mira Para avivar la hoguera Y que te den más estus De normal Cada hoguera te da 5 Si la avivas Te puede llegar a dar Si no recuerdo mal Hasta 20 Pero Ahora vamos a centrarnos En esto Porque Debo concentrarme Ahora va a venir el primer jefe Espérate Tú Qué coño haces bebiendo Mierda, he equivocado Bueno Lo que no controlo muy bien Es el parry Que es esto de aquí Es lo de Para hacer que falle El golpe Y poder darle un contraataque Ahora vais a ver Que nos aguarda este compañero Aquí abajo Y bueno Pues eso que Os recuerdo que me podéis seguir en twitter Está siempre en la descripción Y ahí pues hago encuestas Bastante frecuentemente Para que Pues ya sabéis que mi canal Reina la variedad Y siempre estoy preguntando en twitter Si os apetece que suba tal o cual Y me gusta que me ayudéis Para hacer el canal Así un poco de todos Y ya os digo Pues os lo dejo aquí en la descripción Creo que es el morcillaman tal cual Pero bueno Por si acaso Os dejaré un enlace Vamos a beber Antes de que venga el gordo este Joder Vaya golpe Bueno Vamos a irnos Cuidado Debo concentrarme Porque esto Me lo he pasado Treinta veces Vale Si pero Siempre tiene algún momento De Que te jode Y cuando vas con el vagabundo Ahí con el Marginada Perdón Que no lleva armadura Ni lleva nada Al principio es más complicado Cuidado Bueno Mierda Vale Me le he tragado doblada esa Vamos a ver si podemos distraerlo Y nos vamos a curar Perfecto Venga Y ahora ya Acabaremos con el Supongo Supongo Vale Mierda No me equivoco Tío Debería Guardarme energía Y tal Pero No es mi estilo Eso Que también he adquirido El Sniper Elite V2 Que es una pasada Con la misión Me cago en la lice Si no nos va a matar Y todo Con la misión De asesinar al Führer O Hitler Como lo queráis llamar Es una pasada O sea Mierda Vale Le he cagado ahí Vamos a volverlo a intentar Y Creo que lo subiré Porque Joder Si que lo tenía también en Play 2 Es la edición Gotti Pero No deja de ser Matar al Hitler O sea Es una pasada La puta misión Y también estoy En trámites De adquirir El Dishonored Cuando digo adquirir Ya sabéis que Pues Torrent Pues eso Y estoy también Con el de Alightland Porque Ya lo jugué Cuando salió El primero Y me gustó bastante Pero Me apetece hacer Pues así Un momento de Unos vídeos Recordando al juego Y para los que No lo hayáis visto También Pues Pues es un Es un juegazo La verdad Los otros que han sacado No sé si han triunfado Tanto o qué Pero el primero Sinceramente Me encantó Y eso que La temática Zombies No es de mi Preferida Pero bueno ¿Qué más Quería deciros? Así que Habéis visto Últimamente Los vídeos Que subí Muy cortos De un juego Llamado Punch Club De boxeo A la empresa Que lo publicó Que es Tiny Build Junto con Lazy Bear Bear Se llama Oso en inglés Es que siempre lo confundo Con cerveza Que es Beer Lazy Bear Pues también Me patrocinaron Me regalaron Una key del juego Para probarlo y tal Y la verdad es que Estoy flipando Con Con el recibimiento De esos vídeos Ha sido Bastante Grande Porque Ya habéis visto Que subí un vídeo Hace nada De ¿Qué era? Coño Counter Sí Counter Strike Y Y ese vídeo Lo han visto 10 personas Creo al día de hoy O sea Ya veis que la diferencia Es bastante grande Counter Sí Pues jugué Me lo compré En navidades Jugué ¿Dónde están mis almas? Por cierto Aquí Vale Pues jugué bastante Como 60 horas O así Me vi Pero flipando Tenía examen El 7 de enero O sea La vuelta de vacaciones Y Me estudié Más bien poco Porque me vi De tal manera Los juegos O sea Pero bueno Quería probar A ver que tal Si no os ha gustado Pues me jodo Y O sea Subir otra cosa Será por juegos Tengo más de 100 y pico En Steam Por Dios Mira Y Y creo que voy a subir Algo más de Insurgency Porque es un juego que Creo que puedo aprovechar más Es un juegazo Que poca gente Conoce Y juega Y también De Verdun Ya sabéis que subí Algunos vídeos Y ahora Lo pusieron Al 50% De descuento Y eso Pues incentivo Las ventas Bastante Bueno Aquí Parece que ya Vamos a acabar Con el colega O sea Vamos a hacerle Un Vamos a llamarlo Ven 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 Eso me ha molado O sea Ven dos cojones Parece que Hemos sacado ya La primera misión O bueno Misión Sé que el juego No va por misiones Vale Es un mundo Mundo abierto Pero cerrado Porque a ver Puedes Ahora por ejemplo Cuando nos vayamos Del refugio No podremos volver Y Hasta dentro Más tarde Claro Hay un momento En que vuelves Y hay otro demonio De estos No quería hacer spoilers Pero bueno Supo que muchos Habéis jugado al juego Si El vídeo Triunfa bastante O en triunfar A ver Dios Yo que sé Pues Si el de Counter Ha hecho 10 visitas Pues Que ponemos Unas 30 y pico 40 o así Pues voy a empezar A subir más Más episodios Que Tengo que probar Y Con Sniper Elite Haré lo mismo Aquí a veces sale El ¿Cómo se llama? El mercader ese Pero bueno Con Sniper Elite Haré lo mismo Haré algún vídeo Y si gusta Pues puedo hacer La campaña O lo que sea Y Vosotros me decís Si queréis más Entonces Vamos a ir hacia aquí Espero que os haya gustado El vídeo Ahora va a venir Un compañero Vamos a dejar Esta escena Y eso que Sé que no he dejado De hablar Durante todo el rato Pero es que tenía Muchas cosas Que contar Y seguro que me he dejado Cosas Yo Os recomiendo Que me sigáis en Twitter Os lo vuelvo a recordar Porque ahí Casi siempre estoy Tuiteando Información sobre el canal O sea Cuando puedo grabar Si me apetece Jugar con vosotros Algún juego o algo Y os va bien Pues podemos jugar Lo que sea Si me queréis Recomendar algún juego Por ahí también podéis Lo que sea Que necesitéis O queráis Pues me lo comentáis En un tweet Y yo Seguramente os responda Porque estoy Así que estoy de prácticas Pero siempre tengo un rato Para Para responder A vuestras dudas Y bueno Vamos a dejar Un pajarraco Vamos a activar La hoguera Y ya veis Que ahora tenemos Cinco de estos Aquí abajo Nos sentamos Y ahora Cuando salgamos Tenemos diez Así Vamos a subir De nivel Vamos a subir La destreza No, no Si La fuerza de destreza Y la resistencia No Creo que subiremos El aguante No, perdón La vitalidad No, que coño Si el aguante Y Vamos a dejar aquí El primer episodio Esto es un episodio piloto Ya os digo Que si gusta Voy a hacer más Y nada chicos Espero Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente Hasta la próxima Adiós